Tírame otra vez, tira, tira, tírame un call Llámame otra vez, que la última vez me llegas de un hall Te doy lo que necesitas, tú no vas a pasar de la primera cita Lo que se da no se quita, aguántame ahí, quédate tranquilita Muchos enemigos, tengo de dos, que se mueran en envidia Vengan por mí, aquí estoy yo, cuídate aún en la orilla Tengo mucho cuchi cuchi drip drip, tengo mucho lubi lubi drip drip Tengo mucho cuchi cuchi drip drip, tengo mucho mucho drip Tírame otra vez, tira, tira, tírame un call Llámame otra vez, que la última vez me llegas de un hall No aguanto, siempre tengo dinero en el banco A la hora que sea me levanto, yo pago por todo 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 Yo aguanto, siempre tengo dinero en el banco A la hora que sea me levanto Yo pago por todo Yo pago por todo Estoy listo pa' la vuelta que prefiera Cuando me llames voy, te espero afuera Ella te voy, en avión, no te quiera Estoy listo pa' la vuelta que tú esperas Tengo mucho cuchi cuchi drip drip Tengo mucho lubi lubi drip drip Tengo mucho cuchi cuchi drip drip Tengo mucho mucho drip Tírame otra vez Tira, tira, tírame un call Llámame otra vez, que la última vez me llegas de un hall Yo aguanto, siempre tengo dinero en el banco A la hora que sea me levanto Yo pago por todo 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 Yo aguanto, siempre tengo dinero en el banco A la hora que sea me levanto Yo pago por todo Yo pago por todo Yo payo por todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.